En nuestro diplomado podrás aprender desde hacer un tema desde cero hasta lograr un estándar de sonido internacional. Así como también conocer las estrategias necesarias para entrar al mercado musical. Conmigo van a aprender todo el proceso de mezcla y masterización, el uso de plugins como compresor, ecualización, limitación para que ustedes puedan obtener un sonido de estándar internacional.